no pensaste que sólo porque la hamburguesa está haciendo crossovers ahora que había olvidado cómo hacer súper deportivos verdad dios nos libre de hecho el próximo proyecto de la marca va en dirección diametralmente opuesta y ahora sabemos lo increíble que sonará el proyecto pasado cuando el fabricante boloñez lanzó un imagen teaser solitaria durante el evento de finales mundiales en jerez está siendo desarrollado por escuadra corse la división de carreras interna de la compañía y será estrictamente para la pista eso lo colocará en la misma liga de los autos como el ferrari fx xk y el manclaren cena gtr sólo que en lugar de ser adaptado de un súper deportivo de carretera está siendo diseñado desde cero para la pista más en línea como la son martín vulcan es un territorio que santa gata visitó anteriormente como el sexto elemento del cual sólo 20 gempros hicieron exclusivamente para la pista y esperamos que éste no sea menos extremo costoso pero cuando el sexto elemento adoptó el v10 de 5.2 litros del gallardo el nuevo modelo utilizará una versión del v12 de 6.5 litros del aventador este se está actualizando para entregar 830 caballos de potencia y como se puede ver se está probando en un banco de pruebas sonará absolutamente magnífico el bastillo frontal de monocasco de carbono y aluminio albergará un innovador tipo de autoloqueo mecánico diferencial estructuralmente portador de carga y una transmisión secuenciales en velocidades de extract todo envuelto en una carrocería que incluye un alerón trasero grande el scoops en el techo y un campo de carrera con doble toma de aire espera que tome prestado al menos algunas señales del s espera que tome prestada al menos algunas señales del s 18 del alston basado en el aventador que se desarrolla de manera única y más cercana y que fue desarrollado por la hamburguesna escuadra corsé para sólo un cliente y y